Buenas noches. Me gustaría pedirle un favor a las personas que tengan interés y que muestren interés en saber cómo van las cosas en su municipio, que es donde tenemos que dar las explicaciones de lo que hacemos para tener mejores servicios, cómo administramos vuestros dineros. En definitiva, para mostrar cada uno el cariño y la responsabilidad que tiene con los vecinos de su pueblo, que es a los que se debe. Donde todos, como no podía ser de otra manera, hemos asumido nuestra responsabilidad, las circunstancias con las que nos hemos encontrado y por qué no decir lo que ya lo diremos cada uno, Turre lleva tres años que aquí, municipalmente hablando, no ha existido la crisis, solo aquí en otros municipios y aquí se han multiplicado las obras en beneficio de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros mayores. A veces, en estos actos que hacemos en verano, nos da un poco de pena porque nos gustaría ver un pueblo mucho más entregado, no solo cuando llegan las elecciones municipales, sino que de verdad sepan cómo se trabaja, cómo se gestiona y cómo se hace. Yo os puedo garantizar que lo que nosotros hacemos cada año, esto no se hace en ningún pueblo de la comarca, en ninguno. Y nosotros lo hemos hecho cada vez que hemos estado gobernando. Esta noche, os van a explicar, porque a veces, cómo se pueden hacer las cosas sin dinero, porque Turre es un pueblo en marcha, en marcha. En Turre no hay nada más que actividades culturales, hay festejos, se hacen cosas para los jóvenes, se hacen obras. En definitiva, se mira por los ciudadanos que a quienes nos debemos. No me quiero enrollar más, le voy a dar la palabra al primero de los compañeros que van a intervenir, simplemente deciros para que no se me olvide que me siento agradecido a todas las personas que me rodean, porque cada una intenta hacerlo lo mejor posible y también que sepan mis compañeros, que, como digo, y los ciudadanos de Turre, que jamás les podré agradecer la oportunidad que me han dado después de tantos años de lucha para poder demostrar que los fantasmas que hay aquí ya huyeron y puede que algunos vuelvan de nuevo, pero nada más. Gracias. Hola, buenas noches. Vamos a ver, en otro año, en ocasiones anteriores, ha abierto el turno de palabra Ramón, el concejal de Gobernación y Personal, pero este año no está con nosotros, no nos acompaña esta noche, así que yo voy a dar lectura a sus palabras. Pedirles disculpas a todos los turreros y en especial a mis compañeros del equipo de gobierno por no estar esta noche con mis compañeros explicando un año más la gestión del equipo de gobierno. Turreros, me siento orgullosa de mis compañeros por la gran labor que están realizando por Turri. Creo que este equipo de gobierno, con Arturo a la cabeza, está realizando un trabajo excelente, como está quedando patente en todas las obras importantes que se están realizando. En cuanto a las actividades relacionadas con la concejalía de Ramón, en primer lugar, pues la policía local. Durante estos dos años, la policía local mantiene una mayor presencia física en la calle porque pensamos que es un aspecto muy importante de la labor de vigilancia. Debido a la flexibilidad de todos los agentes para realizar distintos turnos de trabajo, podemos cubrir eventos como las fiestas patronales sin tener que recurrir a agentes de otros pueblos con el consiguiente costo extra, ya que en otros años anteriores se recurría a traer a policía de otros municipios y, claro, eso era un costo también añadido para el ayuntamiento. Dar las gracias a la policía local por el trabajo bien realizado, comentarles que, aparte del trabajo habitual, están siempre dispuestos para el servicio o cualquier movilización ante cualquier emergencia como los fuegos, inundaciones o etcétera. En cuanto a protección civil, yo como ciudadano de Turre y más aún como concejal, mi mayor agradecimiento a los voluntarios de protección civil, especialmente a los voluntarios de la agrupación de Turre, que sin recibir ninguna recompensa material a cambio, están siempre vigilando nuestra seguridad. Les recuerdo que cada voluntario de protección civil dedica de forma altruista más de 100 horas al año. Algunos han sobrepasado las 300 horas durante el año 2013. Y este año hemos tenido situaciones que nos han demostrado lo importante del trabajo que realizan, pues, aparte de tenerlos siempre disponibles para el servicio de prevención en cualquier evento, como son los carnavales, senderismo, las fiestas, maratones, las 24 horas de fútbol sala, también para servicios de emergencia. Cada vez que tenemos una emergencia o es necesaria la ayuda de algún turrero, el 112 lo activa y siempre están dispuestos. Les aseguro que son los primeros en llegar a la emergencia. Este año han tenido bastantes salidas para atender a personas de nuestro municipio que se encuentran que estaban solas y que en algún momento han necesitado ayuda y asistencia. Debemos estar todos los turreros muy agradecidos por este gran trabajo, pues, a pesar de la limitación de los medios, con una formidable dedicación realizan un magnífico trabajo. Por tanto, este equipo de Gobierno continuará invirtiendo tiempo y dinero en los voluntarios de protección civil, porque pensamos que dan un servicio muy importante para Turre. Por último, agradecer a los compañeros. Gracias a Isa, Juan Ángel, Rosalina, Salomé y gracias a Arturo. Me siento orgulloso de pertenecer a este equipo de Gobierno, que gobierna de forma justa y trabaja con un solo objetivo, el bienestar de todos los turreros. Y, sobre todo, me siento orgulloso de ser vuestro amigo. Muchas gracias. Estas son las palabras del compañero Ramón. Le doy la palabra a mi compañera. Bueno, buenas noches, señoras y señores, compañeros. Bueno, yo en primer lugar quiero darle también las gracias a Ramón por ser, sobre todo, tan buena persona y tan buen compañero. Y voy a resumir un poco el trabajo de las concejalías de fiestas y de servicios sociales. Y quiero empezar mi intervención hablando de la exposición de Juan Casado, un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo, ya que siempre he pensado que era, además de un gran artista, una persona excelente, muy querida por la mayoría de los turreros y se merecía este pequeño homenaje. Hizo muchas cosas para su pueblo y fue un gran estudioso de nuestras costumbres y tradiciones. En esta exposición han habido más de 70 obras de las que fue regalando a amigos y vecinos, aunque sabemos que aún hay muchas más. En la inauguración, que fue muy emotiva, hubo un gran número de asistentes, al igual que en las tres semanas que ha estado expuesta. En total han estado cerca de 200 personas a visitar esta exposición. Y desde aquí, además, queremos, una vez más, dar las gracias a la familia Casado Cuadrado por su colaboración. El quinto encuentro de turreros ha contado en esta edición con numerosas novedades. Se ha incorporado la noche al fresco, en la que han intervenido grupos locales de pop rock y un mercadillo gastronómico y artesano que, como pudimos comprobar, dio cita a muchísimas personas de Turre y la Comarca. La tercera edición del Camino de la Tapa ha sido súper exitosa. Recién terminada ayer, podemos asegurar que todos los establecimientos han tenido muchos clientes haciendo el camino. Tenemos datos de que, además de turreros, han venido mucha gente de pueblos vecinos, Mojácar, Garrucha, Cuevas e incluso de Huercalovera. Se ha hecho un gran esfuerzo por afianzar esta actividad y que suponga, con un coste mínimo, un incentivo para los bares de Turre. En ello también ha tenido que ver el gran reportaje que realizó Levante TV, en el que se habló de nuestro pueblo, sus actividades y los bares que quisieron participar, ofreciendo su tapa creada exclusivamente para esta ocasión. El próximo día 23 entregaremos los premios a las tapas que resulten ganadoras, así como realizaremos el sorteo de los vales de consumición y un fin de semana entre las personas que hayan depositado el pasaporte en la urna que estará expuesta en el Ayuntamiento hasta el día 19. Haremos el sorteo el día 21 a las 9 de la noche, que vamos a tener un teatro sobre reciclaje y antes del taller haremos el sorteo. Como ya viene siendo tradición, a final del curso escolar realizamos la fiesta de la tercera juventud para entregar las notas a nuestros mayores de las actividades que se realizan especialmente para ellos. Los cursos de Guadalinfo, el taller de manualidades, el curso de memoria y cursos que continuaremos realizando a partir del mes de septiembre, continuando con el programa de envejecimiento activo. Por segunda vez se realizó en la fiesta una nota de esperanza a favor del cáncer de próstata, colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. En el Día Internacional Sin Humo realizamos un taller de radio en el que nuestros mayores nos hablaron de su punto de vista sobre el tabaco y las recomendaciones que hacen a sus familiares y amigos sobre los peligros que entraña el consumo de esta sustancia. El tercer encuentro de asociaciones de mujeres del Levante almeriense se realizó en Turre, organizado conjuntamente con los centros Guadalinfo, con la participación de más de 120 mujeres de diferentes municipios de la comarca, a la que existieron también concejales y alcaldes de todos los municipios. Por primera vez hemos realizado la fiesta de la Gran Castañada de Halloween, en la que quisimos entremezclar nuestras costumbres con la anglosajona, tan emergente sobre todo en el público infantil y juvenil. A través de la Diputación Provincial y completamente gratis, diez mujeres realizaron un curso de manipuladoras de alimentos. El proyecto Enredados del Programa Formativo e Informativo Ciudades ante las Drogas se ha venido a realizar a los alumnos de primero y segundo de ESO, desde el mes de marzo, con la colaboración de la Guardia Civil y dirigido por el equipo técnico de los Servicios Sociales Comunitarios de Turre. Como todos los años, la escuela de verano se está realizando partiendo del eje central del juego, inculcando a los menores la educación en valores y las habilidades sociales. Los contenidos son supervisados por la educadora del Centro de Servicios Sociales. Precisamente el Centro de Servicios Sociales, que está aquí en Turre, ha atendido en el último año a 613 personas de Turre. Se han realizado 16 solicitudes de dependencia, 47 ayudas técnicas, tenemos 14 usuarios de teleasistencia y 23 en el servicio de ayuda a domicilio, entre dependencia y plan concertado, con los que hay 10 auxiliares trabajando. Se han realizado también 13 intervenciones familiares, de las cuales 7 son nuevas historias y se trabaja con 12 menores en riesgo y con 3 en prevención de absentismo escolar. Se están realizando en este momento los informes necesarios para la contratación de unas 20 personas en riesgo de exclusión social que previamente hicieron la solicitud. Los contratos se van a hacer efectivos en los próximos meses. Del Centro de Guadalinfo, informar que desde agosto del año pasado hasta la fecha, ha tenido 2.145 usuarios. Se han realizado 93 actividades, de las cuales eran solamente 84 las obligatorias. Las líneas de actuación de Guadalinfo en Turre son en formación, se trabaja principalmente con los colectivos de tercera edad, mujeres, desempleados y colectivos más desfavorecidos, con cursos, talleres y jornadas. Y en dinamización, con servicios a la ciudadanía de las técnicas de información, las TIC, acceso público a Internet controlado, acompañamiento personalizado y acciones dentro y fuera del centro con colectivos, asociaciones o grupos en general. Se han realizado ocho proyectos. Los más relevantes, empresarios en red, asesoramiento y creación de página web para empresarios, comerciantes y autónomos, asociados punto cero con las asociaciones del Levante, prensaturre y villadaturre.com, con una media de ocho voluntarios, que participan activamente en la promoción y difusión del municipio, en los eventos culturales, deportivos, fiestas y actos de interés general. Mi agradecimiento desde aquí a Fran Fernández, nuestro fotógrafo, y especialmente a José Miguel Corral, dinamizador de Guadalinfo, que es la persona que coordina todas estas actividades y proyectos, que tiene una gran implicación personal y entusiasmo en su trabajo y que hace el mío un poco más fácil. Colaboramos con las asociaciones en todo lo que se encuentra a nuestro alcance y en las fiestas y actividades que se proponen desde los barrios y pedanías. Las fiestas patronales del año pasado tuvieron un coste de 51.000 euros, de los que el ayuntamiento aportó 17.000. Aprovecho también para dar las gracias a la Comisión de Fiestas por el trabajo que realizan tanto en la preparación y organización de la Feria de Turre como en el resto de actividades que se hacen a lo largo de todo el año. También quiero destacar el trabajo que viene realizando el Grupo de Protección Civil de Turre, como ya se ha dicho en el informe de mi compañero Ramón López. Siempre están dispuestos a colaborar en todas las actividades de la Concejalía de Fiestas, al igual que también agradecer el buen trabajo de la Policía Local y a Pedro Flores, el encargado de obras, por su paciencia conmigo. Y ya por último, a mi compañera Salomé por aguantarme todos los días, a Isabel, Ramón y Juan Ángel por su trabajo, y sobre todo a nuestro alcalde, Arturo Grima, por todas las obras que se están realizando, su buena gestión, dedicación, su gran capacidad de trabajo, que nos tiene, vamos, a tope a todos, y que están dando sus buenos frutos en el cambio que todos deseamos para Turre. Y muchas gracias a todos los turreros y a todos los que se encuentran aquí esta noche por escucharnos una vez más. Buenas noches, muchas gracias. Y le paso la palabra a mi compañera Salomé del Moral. Salomé del Moral.